...de estar participando y de llevarse a un lugar. Ahorita pues ya tiene, cada quien tiene un lugar y pues no se les animen y que para la otra ocasión que vayan a hacer todo ese evento, que participen. Pues Claudia pues para el otro año ya va a estar aquí. Sí, porque todo es humano y pues ella va a estar invitada en todos los eventos que se va a llevar a cabo en la comunidad para que haga acto de presencia en los eventos. Todos los eventos sociales, ¿no? A donde, por ejemplo, la ciudad y la fiesta del pueblo y pues cualquier otro tipo de evento pues vamos a invitarlo para que haga acto de presencia, para que sea reconocida en nuestra comunidad. Y si se puede, ¿por qué no decir a nivel región cuando se pueda participar ella y cuando se va también? ¿Por qué no? Si no participaron otras personas de la que no, de la que no participan, o no participan, pues no la llevamos, no es nerviosa, ¿no? No, pero si... No, porque ella ya va a estar a nivel región, ya va a ser nuestra empresa. Sí, a nivel región, ya va a ser nuestra empresa. Sí, a nivel región, ya va a ser nuestro sitio. En el municipio. Aunque no gane un lugar en el Estado, ella ya sabe que hay que enseñar. Yo creo que es un lugar. Yo creo que es una verdad de agradecer a todos y es un tiempo de poder realizar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias.